Acá en el municipio de Tuluá se realizaron 12 capturas la semana anterior por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Entre ellas son dos portes ilegales. Uno de ellos era una persona que se dedicaba a cometer hurtos. Fue capturado en Puente Norte. Esta persona estaba cometiendo allí un hurto. Entonces al dejarla a disposición también le meten lesiones personales porque alcanzó a accionar el arma traumática y estaba cometiendo un hurto a un ciudadano que estaba pasando por el lugar. Y otra persona en el corregimiento de Nariño, esta persona viene de buena aventura, también traía un arma y también fue a disposición.